¡Hola! ¡Muy bien! ¿Qué tal, amigos? Vengo volando ¿Volando patas? Sí, volando patas ¿Y su moto, pues? ¿Y su moto? Es que vengo triste ¿Te la quito la chenta? ¿Y ahora por qué triste? ¿Te mandó a la mierda la abuelita? No, hombre, es otra cosa Es que lo que pasa es que Esa abuelita ¿O va a ser? A ver, pero ella va a ver el video No me está viendo, ahorita Le puedo decir Pero cuando lo vea Yo estoy triste, lo que pasa es que ella quiere hacer un almuerzo No sé cuándo, pero Quiere leña ¿Y yo qué culpa tengo? ¿Qué quieres que yo te dé? Si no, se le hace un poco de leña Todo suave, Banti Todo suave Si, lo que pasa es que yo tengo miedo irme a la montaña Que después de pecar una culebra Y ya no me puedo casar Ya no me puedo casar, tío No te da vergüenza, así que No es miedo irte a la montaña Aquí hay montaña, ¿sabes? Yo vengo donde uno va a tres leñas en la bolera Y culebra, vamos Yo le digo, mi padre, que yo vengo a tres leñas Más que tú Ella no me mandó Yo, porque yo miré que no tenía Yo más fácil que la chenta lo mandó al monte Aquí hay una montaña para que vengas a buscar leña Tienes miedo a la montaña Anda allá, patasha, anda a buscar leña Que me da miedo las culebras ¿Por qué hay miedo a estar con la chenta? No, porque hay personas ¿Por qué no hay miedo a la primera? No van a tener miedo a la primera Con todo respeto ¿Por qué la culebra no tiene miedo? Papá, eso no digas todavía Hasta que se casen Es que muchas personas se adelantan Claro que sí Pues sí, yo vengo a hablar Si no me regalas un poco de ellos Bueno, mira pues Reconociendo los favores Reconociendo los favores Que la chenta en la mejor ocasión me ayudó Pues ya tienes que ponerte a pensar así Sí, y antes que me lo saquen en carro Porque ya me lo saco en carro Y antes que me lo van a sacar en carro Pero yo no estoy de acuerdo que hay leña de aquí, lindo Si yo me voy a caer sin leña ¿Quién hizo la leña? Pues, pero a mí me sirve para cocinar Mamá, ¿de qué su mamá pito leña? No, démosle el último manojo ¿Qué puchica? No, que va a buscar al monte Ay, don Lino si está de acuerdo Entonces le va a dar leña Sí, le va a dar su manojo Porque la verdad, la chenta se portó Diapinta dijo que Se portó buena conmigo En una parte Con vos, conmigo nada se ha portado buena Ay, suena Pero va a ir don Lino a dejar la leña Tiene para ver si es cierto o qué Sí papá, yo te iba a decir que si no me prestaba la moto Mira cuando está con eso Sí, porque quiere que me lo lleve tú Toma o me voy a cansar para allá Mejor llevarte la moto grande Te la llevas en tu caja Y si te arranca, tu suerte Porque esa moto cuando quiere arranca Que lo que pasa es que voy a tener fuerza en las canillas Pero no la pudiste arrancar Ay Dios Proba a vos Pero me vas a regalar la leña Yo no te estoy diciendo que me lo prestes Porque no tengo Pero ese le voy a regalar la leña Mira pues, hay una cosa Te voy a dar un manojo Pero eso sí Cuando te pagues Roma Comprar leña mano Le va a la chenta si vos querés Y me traes el manojo de regreso ¿Está bueno así? No, yo no quiero que me lleve mi leña Mira mi mamá Por un manojo de leña No Mira pues, llevate la leña Pero cuando te paguen Comprar la leña Y me la venís a dejar Por favor Vaya mamá Porque yo no me voy a quedar sin leña Para que vos lo estés allá Yo no puedo manojear un manojo de leña Gracias Ni eso puede hacer ¿Y por qué? Ni eso puede hacer Bueno, mejor no te digo Me reservo lo que le iba a decir Dígaselo No Si, que salga Ah Es que algo sí le iba a decir yo Es que algo sí le iba a decir yo Ya a ti que no le digas nada de ella No puede hacer Vamos a armarlo pues Yo no sabía Vamos a Má, búscame un lacito A ver ¿Quitaste el suyo de pantalón? ¿Estás bien descarado? Es el titi Vaya la pita de pantalón Ay, que tengo miel en la monta Ah, sí, le dice ¿No será que es una mariquita y no un hombre? Que tengo miel en la escuela No, pero si me va a picar una culebra Ya no voy a vivir con la chenta Ya ve Don Lino ¿Qué prefiere? ¿Que lo pique una culebra o que vive con la chenta? Para que hay otro nariz Que lo pique una culebra o que... Yo lo que prefiero es aparte una buena verguía Para que aprendas Para que aprendas Ajá A ser hombre Aquí en la cita Mira Es lo más fácil, búsqueda Todos los araganes tenemos suerte Ya va aprendiendo a Jucho Después que le hiciera a la gana Acordaste que esta leña Pero ni acarriada me ayudaste No, yo la jatié toda aquí Don Lino, voy a mover esta para acá Vaya Yo toda la jatié Don Lino, voy a ir a dejarla con él Vaya él Anda, ayúdame Si es el interesante Dice el coger lo más delgadito Lo más grueso y déjamelo para mí Es que lo que pasa es que ella va a cocinar bastante ¿Qué importa si cocina o no cocina? Vamos, mira Eso no, eso para limpiar el mar es estrecho sirve ¿El qué? Para que junte el huevo ¿El qué? El más estrecho que tienen todas las mujeres Ah, para acá Mírense cuál es el que tiene el más estrecho Vamos a ver, ahí se van a dar cuenta Que ella me están preguntando para qué Pero yo no la entiendo Para comenzar A ver si no sirve Está muy leña, muy delgada, papá Está a pedir gustos al mercado Todavía con gustos, mire Mírense Mírense Llegate esta leña Espérate, pues vas a echarle Él le está dando lo que le quiere dar Pues sí Pues sí Agradezca ¿Por qué tengo voluntad? ¿Te voy a dar? Solo porque tengo necesidad ¿Y por dónde? Porque tiene huevonería, ¿no? Que si tuviera de verdad necesidad Fuera traer a la montaña Esa necesidad vos es pereza Que comprara Pues sí, comprara Que es más fácil, ¿no? Si no tengo piso Pobre doña Solamente que me regalé 20 quetzales Voy a comprar un manojo Pobre doña Que viene el invierno Sin leña Ya va a estar por culpa de Titi Tener vergüenza En vez de traerme piso ¿Cómo estás pidiendo? Todavía ahí Hágalo usted Titi Yo no puedo Gracias Yo no puedo No le da vergüenza No No te avergüenza Que las papas te dicen eso Me la mato Ay Dios Si esa mujer le quitó la vergüenza a Luis Te puso sin vergüenza No hables de ella No me gusta Definitivamente A mí no A él 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 Hay que iris con eso cine Ya no le hace Ah No digas eso Papá no digas eso Ya no le hace Ay por ejemplo La Lucy no me ayuda Muchas gracias Este es hombre lo puede hacer Pero mirá que no tengo cuatro manos Oye ¿Para qué no va a traer rápido? Tenemos la Lucy ya A la Marta Cuál ¿Para qué le viene a quitar a su mamá? Bueno ahí está Ya con eso Ya no Más, ya me lo quito Pero eso sí que cuando te paguen me traes la leña por favor Déjale eso también Pero eso lo saco mi mano Si no tu papá me la va a pagar a mi papá Cuélala, todo por ti Será que le alcanza a ti No, yo la verdad porque la cheta me regaló la moto a mi Papá otros 20 años O sea que ya tiene que ser buen yerno, buen suegro Buen suegro Déjalo solo, es solo porque Solo porque me da lástima no me llevo más leña A lástima no se da Aunque no quiera Para la tortola Ojalá que cuando te paguen no vas a traer la leña porque ahí vas a ver Una tarea te voy a traer y te la voy a tirar A ver que no, la que resulta más perjudicada es dueñando de mí porque es la que cocina y la señora va a hacer falta la leña Y el Araceli Pero para hacer un par de huevos Yo voy cortando la leñita aquí Pero ya viene el invierno Titi Ya ves que en el invierno pero nada Se va seco ya Ya está empezando a llorar En el invierno si me van a dar ganas de traer la leña pero no voy a poder ir porque estamos a la leña Este es el Titi No le da vergüenza A ese Titi si le salió bien tipo De la cabeza No te va a alcanzar 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 Mañana va a venir a traer otro mano Mañana va a comprar Oiga hermano que dices Allá venden en los sitios Si si le hubiera salido mejor Mejor ir a comprar 20 quetzales que es más grande Si claro Pero no tengo visto solamente que mi papá me empreste 20 quetzales Todavía usted Que usted despeche a esa vieja para que si quiere leña le llevas leña Mamá no le diga a la vieja que ella es patoja Ah si pues pero ni de los otros Miren Se va a llevar la cosa Pero debería ir con él ¿Por qué tal no es ahí? A veces la lleva alguien más Llevá el telorito Porque vos ya estás encanchinado otra vez con esa vieja Con la moto la que regaló O sea que nomás Agradecido estoy que es otra cosa Ay no Encanchinado no estoy yo Pero mira doña Noemí no Ella no está de acuerdo Pues yo estaría de acuerdo yo Doña Noemí si no es fácil de decir Ah ya la quiero Yo porque la verdad Cheta se valió de la vocación Ajá Si pues por la moto es cierto Se valió de mi necesidad pues Arranca la ropa Cuando quiera Yo tenga no tenga moto Es cierto Arranca la ropa Es cierto Es cierto porque Titi le dijo No es que voy a no tener fuerza Para encender la moto Yo es cierto que no tiene fuerza Esa leñita ni le va a alcanzar ¿Qué pasó? Más bien viene a enojar a la mamá Sí Sí Más el enojo de doña Noemí No se lo vi Le me da a usted Si no casi no está contento ¿Subiste para papá? Yo te voy a llevar Tal vez sea ¿Subiste? Para que me voltees Para que me voltees ¡Para que me voltees! Que andaría Vaya El enojo de baile activo Porque ella no quiere que la estén usando Esa ya no es Esa ya no es Ella quiere una nueva ¿A que andaría le puede echar carga? ¿A que andaría le puede echar carga? Se ponen hueonas igual a uno A la lucha igual a la otra A usted tal vez si no quiere ir a traer leña Esa es Titi Hijo salió Bueno entonces Ya se va porque ahí se me va a caer Ajá ahí se le va a caer ¿Será? Sí se le cae Mierda ¿Vos siguen aquí está? A pesar me agarró la leña Que no me fue apaguita así Pero no va a ir conmigo ¿Pero si te me apagaste? Ay no doña Mi chiquillo Póngase las piernas Ya Levantenle la leña Ahí está La lucha y el sol Te cayó un leño recogerlo Esa es lástima que apenas llevamos un poquito Te cayó el leño Mirate Aquí ve Un leño Ojalá me vas a botar pues En este marco me decimos que bota Agarra ya venino Ahí te trae una tarea Si te ayudo vamos a ir a recoger chomindos Si te ayudo vamos a ir a recoger chomindos Ahorita vamos nosotros detrás Vaya